Hace unos meses se nos anunciaban nuevas versiones de la Xbox Series S y de la Xbox Series X, destacando sobre todo una Xbox Series X completamente digital, sin disco. Pues bueno, acá en México ya tenemos disponible la reserva en la tienda de Amazon. Desafortunadamente el precio no es lo que muchos esperábamos. Y es que sí, podría estar muy bonita con ese color blanco, pero por lo menos de salida nos estaría costando $12,000 pesos mexicanos, provocando que por lo menos de momento en su salida no valga mucho la pena, porque tenemos algunas otras opciones. Por ejemplo, si buscamos la versión normal con el lector de discos, esta estaría costando alrededor de $10,000, $11,000 pesos. Es decir, que nos está costando más barata la versión con lector que sin lector. Algo que parece un poco ilógico. Pero bueno, se preguntarán por qué sucede esto. Es porque actualmente acá en México se popularizó mucho la venta de la versión internacional. Es decir, una consola comprada originalmente en Japón, pero vendida acá en México y dada la diferencia de costos allá, por eso tiene un precio más bajo. Si actualmente buscamos la consola nacional, que ya es un poco complicada de encontrar, por ejemplo, en Amazon podemos encontrarla desde unos $14,000 pesos. En este caso, sí ya tiene un poco más de sentido esa diferencia de casi $14,000 a $12,000 pesos. Ahora bien, si es que ustedes pretenden conseguir pronto una Xbox Series X, se preguntarán cuál es la más recomendable. Pues bueno, en teoría se supone que por temas de garantías, para que no haya ningún tipo de problema, a lo mejor sería la versión nacional. Pero como lo pueden ver, sale un poquito más cara. En el caso de la versión internacional, realmente es lo mismo que la versión nacional, solamente con un branding, es decir, con letras japonesas en la caja. Y en cuanto tema de garantías, pues si es que te falla en algún momento, es más complicado aplicar la garantía, porque no se aplicaría aquí en México, sino se aplicaría originalmente donde se compró, que fue en Japón. Sin embargo, páginas como Amazon te ofrecen 30 días de garantía, entonces si dentro de esos 30 días te falla, directamente Amazon te la cambia por otra completamente nueva. Así que no es una mala opción, porque normalmente estas consoles no suelen fallar. Si dentro de un mes no te falla, es complicado que te falle más adelante. Entonces desafortunadamente, si es que a ustedes les llamaba la atención la Xbox Series X digital, tal vez habría que esperar unos cuantos meses, a que de nuevo aparezca una versión internacional, que salga bastante más barata. Y si en este caso estamos viendo una diferencia de $2,000 pesos, con las versiones nacionales, en la versión internacional, la Series X con lector cuesta $10,000, en teoría la versión digital rondaría los $8,000, poco más de $8,000 pesos probablemente. Ahora bien, esta no es la única versión que se encuentra disponible, sino que ya también tenemos disponible para reserva la Xbox Series X, pero de 1TB en color blanco. Previamente había sido lanzada la Carbon Black, que es básicamente la Series X en color negro de 1TB, pero ahora la tenemos disponible en color blanco, y con ese aumento en almacenamiento. Desafortunadamente el precio no es tan atractivo, estamos hablando de unos $8,700 pesos mexicanos, y en algunas otras tiendas como en Walmart, podemos encontrar la versión original, con la mitad de almacenamiento, es decir, 512 GB, por poco más de $5,000 pesos. Es decir, pagar un poquito más de $3,000 pesos, simplemente por 500 GB de almacenamiento extra, no lo veo que valga tanto la pena. En ese caso, sería mejor comprar la versión base de 512, y aparte podríamos conseguir una tarjeta de expansión de 1TB, no de 512, sino de 1TB, para al final tener 1TB y medio, que en este caso el TB anda costando más o menos los $3,000 pesos, incluso podrían encontrarla un poquito más barata. Así que bueno, afortunadamente por lo menos acá en México, gracias a la gran libertad de mercado que existe, no estamos atorados en un precio, sino que tenemos varias opciones, como la versión internacional, o hay muchas ofertas en diferentes tiendas. Por eso es que estas nuevas versiones, aunque parecían en un inicio muy interesantes, realmente al final no lo son, por lo menos de inicio. Y si a lo mejor les interesaba conseguir un Xbox Series X edición digital, incluso actualmente la mejor opción sería una PlayStation 5 digital, que cuesta $9,000 pesos mexicanos, y en este caso ya te incluye dos juegos. Eso sí, actualmente conseguir una PlayStation 5 sería sobre todo si te interesa conseguir algunos juegos exclusivos, porque de caso contrario, Xbox sigue siendo una excelente opción con la combinación de Game Pass. Es la forma más barata de jugar muchos juegos. Que bueno, con el método de conversión de Game Pass Core a Game Pass Ultimate, comprándolo en Eneba.com, pueden conseguir varios meses de forma más barata, haciendo todavía más interesante conseguir una Xbox. Así que si les interesa ese método, en la descripción estaré dejando el link al video para que vayan a checarlo. Y bueno, ya para finalizar, si es que estuvieron atentos acerca de las versiones que se iban a lanzar, aparte de la Xbox Series X digital y de la Xbox Series S de 1TB, también había otra edición, una especial conocida como Galaxy Black, y que aparte de cambiar el diseño de la consola, nos venía con 2TB de almacenamiento. Desafortunadamente parece que acá en México no va a llegar a esta edición especial, y tal vez la única forma de conseguirla sería directamente allá en Estados Unidos. En fin, espero esta información les haya sido de ayuda. Si les ha gustado el video, ya saben que pueden dejar su like, pueden suscribirse para más contenido, y nos vemos en la próxima. Así que, adiós.